Hola que tal, seguimos aquí en la séptima edición, la octava edición, me equivoqué del Indie Rock Fest aquí en Campeche, Campeche y pues seguimos con bandas, hace rato estábamos por Argentina, ahora nos vamos a subir un poquito hacia Colombia y ellos son Suburbia. Hola, ¿cómo vamos? Primero que nada, ¿por qué el nombre? Bueno, Suburbia nace de dos cosas, en Cali había un festival de blues, se llamaba Festival Internacional de Blues Suburbia, el nombre me gustó mucho y me gustó el significado de la palabra, en general para nosotros en Colombia o acá en México es como la zona más afuera de la ciudad, la montaña y todo esto, donde vive la gente y en Estados Unidos es más como la zona residencial o en Europa normal, entonces al final significaba lo mismo, es decir, donde estaba la gente y pues aunque uno como músico es egoísta, hace música para uno mismo y queriendo sacar sus cosas en general, uno termina haciendo música para la gente, entonces eso me gustó. Muy bien, ¿hace cuánto están acá en México? Bueno, estamos desde el lunes de la semana pasada, eso hace 11 días, 11 días exactamente. No, no, me hable de fechas. 11 días exactamente, llegamos a DF, hemos tocado en Puebla, en Toluca, pasamos una noche en Cholula, por una de las personas de Puebla que nos ayudó precisamente, y nada, felices, contentos, hoy en Campeche, encantado. Perfecto, ¿y cómo fue ese acercamiento de Suburbia al IndieFest? Bueno, yo, yo, yo. Esa información la tengo, ya no me quiera. Bueno, el IndieFest fue porque nosotros este año estuvimos en un festival en Cali que se llama IndieRoc alternativo, el festival tiene alianza con el IndieFest, entonces, Uniroc regularmente le mandó unas bandas para, o sea, le dice, mira, tengo estas bandas para el intercambio, y entonces el IndieFest Cabo y el coge, y este año nos escogieron a nosotros para estar acá en este festival. Perfectísimo, pues la verdad ya los escuchamos y suenan bastante bien. ¿Por qué? ¿Son nada más o tres o viajaron solo tres? Viajamos tres. En esta oportunidad viajamos tres, seguramente somos cuatro, pero pues igual, la idea siempre Suburbia al IndieFest Cabo y como, si, no perder el peso, realmente le deja sonar como, como decimos en el interior de la banda, es como una patada al pecho, o sea, es rock hecho con cara. Y bueno, pues, ¿cómo se sintieron ya que bajaron del escenario? Bueno, la energía del público fue increíble, la verdad, recibimos mucho calor por parte del público, y no solamente en el escenario, sino también aquí en México, el calor de la gente, la amabilidad, la forma en que nos han recibido ha sido bastante buena, y de verdad que nos llevamos eso en el corazón de México, de México para Colombia. Perfectísimo, pues, ¿dónde pueden dar sus redes sociales y dejo por ahí que el público nuestro público débil? Bueno, claro que sí, nos encuentran como suburbia.com, esa es la página, en Facebook nos encuentran como suburbia.com, en Twitter y en Instagram nos encuentran como suburbia.com, y en YouTube nos encuentran como suburbia.com. Entonces, de todos modos, si entran a suburbia.com, ahí están todos, enlaces a tiendas digitales, redes sociales, todo lo que más. Perfecto, ¿y si hay algo más que quieran agregar? Yo pienso que debemos agradecerle, obviamente, a la gente de México, y especialmente un saludo a Jimena Colula, que fue nuestra tour manager de aquí, de México, se comportó, la verdad, muy bien con nosotros, fue una gran persona, y la llevamos en el corazón, es una gran amiga de la mano. Perfectísimo, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. En otra edición más, y pues seguimos aquí en la octava de México.